3.21 minutos de la tarde establecemos al presidente de avance informativo para llevarles declaraciones hace minutos del diputado a la asamblea nacional por la mesa de la unidad democrática carlos paparonis veamos mañana nos vemos en la capital en el distribuidor de altamira a partir de las 10 de la mañana todo aquel venezolano que está montado en nuestra agenda de cambio y de alcanzar lo que es esa venezuela que nosotros hemos necesitado esa venezuela en la que nosotros estamos soñando esto apenas comienza después de 30 días tenemos que decirle que nos sentimos sumamente orgullosos no como diputados sino como venezolanos de que nos estén acompañando de que ustedes también al igual que nosotros hayan escogido el cambio hayan escogido la calle y hayan escogido el futuro que dentro de muchos años cuando sus hijos o sus nietos les pregunten al igual que nosotros tendrán la conciencia tranquila cuando les digan que lo dimos todo que lo hicimos que luchamos que nos fuimos a las calles y que logramos el cambio que quería venezuela que logramos vivir en una mejor venezuela esto apenas comienza el llamado de fuerza el llamado de fortaleza y que mañana a partir de las 10 de la mañana nos vemos en el distribuidor de altamira por temas por temas como nos los han pedido muchísimo en las manifestaciones pero además como hemos visto como se ha venido organizando el gobierno nacional hemos decidido cambiar nuestra estrategia mañana nos vemos a las 10 de la mañana y con los diputados al frente de allí nos movilizaremos hacia lo que será el destino será una marcha sorpresa nuestro destino es sorpresa mañana nos vemos en el distribuidor de altamira y de allí trataremos de lograr hacia lo que sean los objetivos planteados y hacia cual sea el destino final de nuestra concentración si quiere ampliar esta información visite nuestro sitio internet www.globovision.com a las 3 y 23 minutos de la tarde finalizada